Familia, amigos, no se espanten, soy yo. Lo que pasa es que pareciera que me atropelló un camión. Hace varias semanas Héctor Sandarte anunció a través de sus redes sociales que su madre había fallecido cuando estaba a punto de cumplir 90 años. Sin embargo, el conductor guatemalteco dejó claro que la vida debe seguir. Debe haber buena actitud y sobre todo se debe disfrutar. Aunque ahora la noticia que tiene a todos en la alerta es la hospitalización del conductor. Así como lo escuchan, sus seguidores se preocuparon con la noticia de que entró al quirófano luego de haber pasado un tiempo con los suyos en su país natal. Y de esto nos enteramos por sus historias de Instagram, donde acudió a una cita médica junto a su esposa, Paulina Segura, previo a llevar a cabo su cirugía. Pero tranquilos, porque no fue una intervención de emergencia, sino programada. Y no solo eso, sino por mero gusto, según dijo el conductor. Y pues me puse en manos de un cirujano muy reconocido, guatemalteco. Resulta que la cirugía se llevó a cabo este jueves 5 de octubre y Sander te explicó las razones por las cuales decidió hacerse unos arreglitos estéticos. Alguna vez pensé, si algún día me hago una cirugía estética en rostro sería después de los 50 y algo muy natural. Ese día llegó, escribió Héctor. Y bueno, lo que se hizo fue una reducción de papada y párpados superiores. Y era justo innecesario, por mi edad, por mi trabajo, por mi carrera, por respeto al público. Y claro que sí, un poco de vanidad. Y no me importa que la gente sepa que me hice unos arreglitos. Como era natural, esta decisión causó comentarios divididos entre usuarios. Puesto que algunos desearon pronta recuperación al conductor de Telemundo. Así como otros subrayaron que no necesitaba una cirugía estética. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Erika Buenfil reacciona a ser suegra de Lucerito Mijares. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!